educación para la transformación porque lo que queremos conseguir lo que queremos obtener es una nueva generación de macus panenses una nueva generación que aspire y mire alto que nuestros jóvenes triunfen así como están triunfando los jóvenes ahora en el deporte en el arte con las oportunidades que se les están dando a nivel nacional pero sobre todo porque tenemos el mejor ejemplo de lo que un niño de lo que un joven de macuspana puede hacer y ese ejemplo es el presidente de la república el licenciado andrés manuel lópez obrador y encursó su preescolar y su primaria allá en tepetitán en la marco de serra posteriormente hizo sus primeros años de secundaria aquí en la secundaria estatal en la ignacio manuel altamirano y allá está en la presidencia de república y él salió de aquí con el esfuerzo y la perseverancia de muchos niños y muchos jóvenes de macuspana en unos momentos más vamos a realizar aquí en el centro cultural primero de julio del siglo 21 aquí en frente el acto masivo de entregas de mochilas para todas y cada una de las escuelas iniciales y preescolar del municipio casi nueve mil niños estarán de ese grado recibiendo sus mochilas para que puedan llevar sus trabajos sus útiles escolares y pues para mí es un orgullo iniciar en esta escuela este gran programa vamos a estar todo este mes de octubre repartiendo en todos los rincones de macuspana porque no tan sólo es inicial no tan sólo es precolar sino también es primaria secundaria bachilleratos y universidad ese es el respaldo y el apoyo del gobierno municipal de macuspana que siempre ha creído en su juventud y más en su niñez muchas gracias por recibirme el día de hoy en este javier del niño buen día gobierno de macuspana coincidir nos une